La Biblia dice Preguntas y respuestas sacadas de la Biblia ¿A quién le prometió primero Dios la tierra de Canaán? Abraham ¿Qué hombre se casó con Rucho cuando ella llegó a Belén? Bolso Bolso ¿Cómo se llamaba la esposa que fue encontrada junto a un pozo? Rebeca ¿Sobre qué ciudad descansó una gran estrella? Belén ¿Qué fortaleza del Antiguo Testamento se llamó la ciudad de David? Fortaleza de Siong ¿Qué ciudad del Nuevo Testamento se llamó la ciudad de David? Belén ¿Qué ciudad vino Dios a Jonás que la advirtiera de sus pecados? Nínive ¿Qué ciudad fue destruida por Josué? Jericó Próximamente Otra edición de La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice La Biblia dice Gracias por ver el video.